...quién con ese gol. Yo no pensé que íbamos a ser capaces de ganarle a esos manos. Hermano, fue pura chiripa. Me la encontré, la metí y ya. El primer sorprendido fui yo. Vea, hermano, si seguimos así como vamos, vamos a pasar a las eliminatorias. Sí, seguro. Vamos a darle por la cabeza. Uy, hermano, usted se anda con la joyería encima, ¿no? Pilas, no vaya a dar boleta que aquí le arrancan el brazo o el dedo. Sí o no, pelado. Regalitos de mi hermano. Uy, pero con ese hermanito sí, yo. Ya quisiera yo tener a alguien en la familia con tanta plata, hermano. Pero usted que se queja, hombre. Ya no se va pues ahorita para Gringolandia. Y además su mamá no le está mandando los dólares. Ay, hermano, igual primero me toca terminar el bachillerato. Además, la idea de irme a fregar pisos a los Estados Unidos no es que me llame mucho la atención, aunque paguen en dólares. Tampoco, hermano. Lo que pasa es que a su cucha le tocó duro, pues usted sabe. La hembra estaba solita allá. Pero vea, hermano, usted ya va a chiller. Llega y se consigue un camello mucho mejor. Y vea los dólares que se empieza a ganar. Tal cual, viejo Edward, olvídese. Toda mi familia anda en las mismas. Mis dos hermanas cuidan de chinitos. Y mi hermano está trabajando en un restaurante. ¿Y usted qué cree? De gerente, olvídese, está lavando losa allá. Mi hermano, no sea exagerado. Además, mire, no sea desagradecido. Y su pobre mamá está por allá trabajando como una mula para mandarle todo lo que usted necesita. Hermano, prefiero yo más bien irme de... Prefiero yo más bien irme de mula que terminar aquí de sirvienta. Además, oiga, viejo Edward, ¿será que su hermanito no me brinda el papayazo? Hermano, ¿y si usted es de mula? ¿Y si usted es de mula? Es así no se la creó. ¿Usted no me cree? Hermanito, apenas termine yo el bachillerato, mi mamá me manda a pedir. Yo tengo allá dónde quedarme, hermano. La cosa conmigo es tirada. Dígale a su hermano, no pierde nada. Vea, hermano, no juegue con eso. Usted no sabe lo que le puede pasar. ¿Dónde lo cojan, hermano? Se hunde. Pero es que yo no me voy a... A mí no me van a coger, hermano. Se lo juro. Además, yo si me hundo, me hundo solo. Yo no voy a sapear a nadie. Dígale a su hermano, hombre, ¿qué le cuesta? Conmigo es a la fija. Vea, hermano, vamos a hacer una cosa. Yo hablo con el hombre, pero ya es decisión suya. La historia que hoy les presentaremos es la de muchos colombianos que presionados por su difícil situación económica deciden convertirse en mulas del narcotráfico. Correos humanos que lo arriesgan todo en pos de un falso sueño que por lo general termina convirtiéndose en una horrible pesadilla. Octavio Cardona Sánchez, un joven de 18 años, decidió un día jugarse el todo por el todo, atraído por la fortuna y el poder de sus vecinos que se dedicaban al narcotráfico. Octavio se imaginó que podía llegar a tener una vida llena de esplendor y de lujo como ellos. Pero la realidad fue más fuerte que sus aspiraciones. Tranquilo, mi hermano, que ya de eso hablamos, ¿o no? Está hablando es conmigo. Bueno, bueno, ya de eso hablamos, tranquilo. Eso le está por llegar. Hasta luego. No puede ser que usted esté por acá, ¿ah? ¿Qué lo trae por acá? No me diga que viene por platica. No, eso, socio. ¿Se acuerda lo que hablamos por teléfono? Aquí está el hombre. Sí se acuerda, ¿no? ¿Qué tal si no? No, si yo de este man me acuerdo desde cuando era peladito. Ratica, ¿sí o no? Así le decían a este man en la cuadra. Sí, don Jorge, pero de eso hace mucho tiempo. No, es que ya el hombre ahorita es todo un ratón, ¿cierto? Ah, eso habrá que verlo, ¿no? ¿Y usted sí se cree capaz de pasar? Mire, hermano, que de pronto le da a usted un ataque cardíaco y le da por sapearnos a todos. No, no, don Jorge, ¿cómo se le ocurre? Yo soy un tipo firme. Bueno, bueno, pilas con eso porque yo he visto manes duros de volverse del susto. No, ¿cómo se le ocurre? Yo lo único que necesito es una oportunidad para trabajar. No, Bruno, ni lo bueno del tipo es que tiene familia allá en Estados Unidos. Y la visa le sale en estos días, ¿cierto? Sí, sí, don Jorge, mi mamá ya me pidió y tengo un sitio donde llegar. Conmigo se la fija, nada de sospechas, don Jorge. Bueno, 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 primero que todo, deje de decirme don Jorge, que eso me hace sentir muy viejo. Ya me tiene mamado con eso. ¿Listo? Sí, don Jorge, sí, señor. Bueno, ¿para cuándo tiene planeado viajar? Si todo sale bien, de aquí a un mes. Mmm, manes bien. Pues yo no sé, ratica. ¿Qué tal que usted se me muera del susto y le dé por orinarse en los pantalones, ah? No, 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 Jorge. Digo, no, Jorge, ¿cómo se le ocurre? Yo soy un tipo firme. Además, se lo juro que usted no se va a arrepentir. Bueno, por estos días va a salir un viaje. Necesito que me aliste todo lo de sus papeles. Apenas eso esté, me llama. Y otra cosita, váyase preparando, porque eso de los nervios es muy berraco. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora váyanse que necesito trabajar. Muchas gracias, don Jorge. Gracias por la oportunidad. Yo, Irene, ¿no? Yo no le voy a hacer que armárselo. Octavio no podía creer su suerte. Una vez terminados sus estudios de bachiller y con los papeles en regla, se presentó a la embajada de los Estados Unidos, donde le fue otorgada la visa. Con esto, volvió donde Jorge, que de inmediato comenzó los preparativos para enviar al joven. Sí, don Jorge, otra vez. Eso, mi hija. La madre de Octavio le envió pasaje y dinero por si surgía algún gasto. Aprovechando que su trabajo como mula incluía pasajes, el joven decidió darse la gran vida y celebrar con sus amigos. De esta manera, Octavio iniciaba su carrera como delincuente, una oscura alternativa que lo sumiría en un mundo sórdido y tenebroso de donde jamás escaparía. ¡Ey! Todo el mundo, el que quiera un pasecito se lo echa. Oye, esto es botado. Ay, ahorita no, mi Dios, espérate. ¡Ey! Gente, quiero que me escuchen una palabrita, ¿sí? Hoy estamos celebrando por este man. Este tipo es mi parcero, mi amigo, mi pana. Gracias a él, hoy, celebramos mi primer cruce. ¡Salud por este man! ¡Dejo de eduar por usted! ¡Ah, pelado! Deje más bien de boletearse ahí. Espere a ver cómo le vaya y sí hable. ¿Cuál, hermanito? Si yo voy a la ofijo. Esa gente del aeropuerto no me va a abrir ni la maleta, además. Jorge tiene a su gente en el aeropuerto, hermano. Hermano, usted creo que le está pasando, ¿ah? ¿Qué quiere? ¿Que todo el mundo se entere, pues? Deje estar hablando de mi hermana, además deje de verlo para olear tanto. Quiero primero pase y ahí sí hable. Aquí todo el mundo sabe quién es su hermano. ¡Fresco, fresco, deje los nervios! Las organizaciones criminales, aprovechando la necesidad de algunas personas, las reclutan, les ofrecen dinero en efectivo, en dólares. Un tiquete aéreo destino a Estados Unidos o a Europa, pues la gente se deja seducir y accede a esas peticiones, a llevar droga como sea para conseguir dinero fácil y rápido. En este año hemos capturado ya 205 personas, 19 extranjeras, 186 colombianos. En la mayoría de casos la gente aduce que por necesidad o por la cantidad de dinero ofrecida, se prestan para llevar droga hacia los Estados Unidos o hacia Europa. Finalmente la tan anhelada fecha del viaje llegó y Octavio tuvo que enfrentarse a la dura realidad. Fue capturado cuando intentaba llevar en una maleta de doble fondo un kilo de heroína. Inmediatamente fue puesto a órdenes de la justicia que después de hallar lo culpable, lo condenó a cinco años de prisión. Durante su indagatoria, Octavio asumió toda la responsabilidad y jamás mencionó el nombre de sus jefes. En el fondo pensaba que Eduardo a través de su hermano intentaría sacarlo de la cárcel o por lo menos recompensaría su silencio hasta que éste quedara en libertad. Qué va, hermano. Esa gente ahora sí me jodió. Me acabo de enterar que van a deportar a mi familia. No, yo ahora con qué ganas voy a querer salir de este hueco. ¿Cómo les voy a dar la cara, hermano? ¿Pero qué? ¿Y es que su familia también le jala el negocio de las exportaciones o qué? ¿A usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Lo que pasa es que a mí me dieron la visa porque ellos vivían allá. Yo me iba a quedar allá donde mi mamá. Y ahora los gringos piensan que, pues, que ella también sabía. Uy, pero eso sí está baila. Porque que lo encanen a uno vaya y venga, pero que se le metan o no con la familia, te de nada hacer, hermano. ¿Ahora qué voy a hacer, hermano? Me tiré mi vida. Bueno, yo entiendo que lo encanen a uno, pero mi familia está sana. Ahora van a tener que pagar por algo que ni se han comido, ya, vea. Ah, claro, ahí sí paila. ¿Sabe qué? ¿Con qué cara los va a usted volver a saludar, hermano? ¿Sabe qué? Voy a hablar con mi patrón. De pronto el man me tira un billete y con esa plata yo le ayudo a mi familia. Ay, pero usted es muy ingenuo, hermano. ¿Cree que algo había aprendido con todo este tiempo acá en Cana? ¿Cree que ese man le va a ayudar? Me gustaría pillarme la llave. Ay, usted no sabe cómo es ese man. Vea, el tipo sabe que yo comí callado, que yo no me faltoneé. Vea, si yo hubiera hablado, otro estaría en este lugar. Usted estaría muerto, bro, pero ¿usted no entiende cómo son las vainas acá o qué? Qué va, usted no conoce ese man. Yo soy repana de él. Yo crecí con él, somos amigos de colegio y todo. Verá, verá que el tipo se manifiesta conmigo. Vea, ¿sabe qué, loco? Yo y usted me craneé alguna vuelta, hermano, porque después de que uno cae acá, a esos manes se les olvida que uno existe y el billete paila. ¿Sabe qué, hermano? Craneemos alguna vuelta, alguna vaina, hermano. ¿Me sugiere que haga o qué? Ante la inminencia de la deportación de su familia, Octavio intentó redimir la situación enviándoles algún dinero. En varias ocasiones trató de comunicarse con Jorge, pues creía que su amigo no lo abandonaría y le reconocería una suma importante por su silencio. Desgraciadamente, Jorge y su hermano no querían saber nada del amigo caído en desgracia. En la prisión, Octavio hizo contactos y aprendió sobre el mundo del crimen y se enteró que su captura se debió a una llamada anónima que lo convirtió en gancho ciego, una modalidad utilizada por los narcotraficantes que consiste en sacrificar un cargamento para salvar a otros de mayor valor. La Policía Nacional está advertida todos los días de que de un momento a otro podemos capturar personas, correo, llevando cocaína o heroína. Podemos acceder a las denuncias que hagan otras personas, pero en lo que llevo como comandante de la Policía al aeropuerto, las personas capturadas han sido por otras circunstancias, por las normas de comportamiento, por actitudes irregulares que ellos toman, por el registro que se hace, bien sea con los perros, con las cámaras, con los escáner, con el cacheo que se hace a todas las personas y por el registro de su equipaje. O sea que no solamente es por denuncia de otras personas. Malditos, me utilizaron de carnada. Y no solo me jodieron la vida a mí, sino que mi familia tuvo que pagar las consecuencias de mis errores. Pero esto no se va a quedar así. Se van a arrepentir. De mí no se van a librar tan fácil. Se las voy a cobrar todas, una por una. Ponerme de gancho. Como si yo fuera cualquier basura. Se van a enterar por qué me llaman la rata. Lo juro. Por mi madrecita que la van a pagar. Ya pronto voy a salir y van a ver que se hubiera ido mejor matándome. Del joven bachiller de 18 años que soñaba con ser millonario de la noche a la mañana no quedaba nada. El rechazo de su familia y cinco años en la cárcel lo convirtieron en un ser resentido y malicioso que solo le importaba su venganza. Dora, su novia, fue la única persona que se mantuvo firme a su lado. No, no, no. Me iba a recoger para que, para sufrir más humillaciones, aquí estoy, reinita. Uy, cómo estás de linda. Ay, suena. Oye, es que qué pena joderte. Yo quería saber si tú de pronto podías regalarme algo y tú de comer. Es que tengo un hambre de los mil demonios. No he comido desde hace como dos días. Pues el problema es que mi cucha está... Bueno, no importa. O por lo menos un saco. Es que si me ven con esta pinta, me cargan otra vez. Me encargan, ¿sí? Uy, qué chico. ¡Ya vengo! ¡Lárguese! ¿Esta qué está? ¿Pero cuál es el misterio? Lo que pasa es que es de mi hermano. Decidió que era fin. Ay, pero bueno. Está muy linda. Ay, solo para ti, mi niño. ¿De verdad? Sí, la chica. ¡Pumba de pinta! Una vez fuera de prisión y con la ayuda de su novia, Octavio puso en marcha su plan con el que, según él, haría pagar a los hermanos Londoño. Su idea consistía en volver a trabajar con ellos para poco a poco ganarse su confianza, manejar información sobre su organización y delatarlos ante las autoridades. Sin embargo, Jorge no reaccionó como Octavio esperaba. A ver, tenés esos pantalos. No te los cobro. Sí, a ver. No. ¿Qué pasa? Don Jorge, qué pena molestarlo. Afuera hay un hombre que lo busca. ¿Cómo llama el tipo? No me dijo su nombre. Solo dijo que era la ratica. Muy bien, hágalo pasar. Siga. Matica, ese milagrazo. ¿Cómo lo va? Pase que no es un día vernos. ¿Cuándo salió? Oiga, tenemos que celebrar. Sí, sí, sí. Don Jorge, buenas tardes. Lo que pasa es que yo pasaba por acá y pues ya acabo de salir de la cárcel. De pronto usted... Bueno, usted si necesita contar con alguien, pues puede contar con mis servicios. Yo estoy a su disposición total. Ya. Lo que pasa, ratica, es que usted la embarró dejándose pillar. Usted ya está fichado allá. Y eso así sí es muy berraco, mi hermano. Usted sabe que uno tiene que cuidar sus inversiones. Pero, hermano, ya que el hombre se portó bien, él supo llevar esto suave. Otro nos hubiera echado al agua. Pues por eso es que todavía está vivo. Mire, Eduardo, este más me salió muy caro. Ratica, yo no sé usted qué está haciendo acá. Yo debería cobrarle la mercancía. Pero qué va, don Jorge, si lo que pasa es que a mí me echaron al agua. Yo no tengo la culpa ahí. Mire, mi hermano, no me salga ahorita con bobadas. ¿Quién lo iba a echar al agua a usted, ah? ¿Quién lo iba a sapiar? Lo que pasa es que si usted se dejó pillar fue por bodo, hermano, porque se boleteó. Bueno, don Jorge, eso ya quedó en el pasado y yo finalmente no abrí la boca. Yo me mantuve firme. Y, don Jorge, yo quería saber si usted de pronto me puede ayudar dándome una platica para mi familia. Es que, pues, ellos también llevaron del bulto y yo no sé cómo responderles. Pero, ¿qué platica le voy a dar yo a usted? Antes debería obligarlo a que me pagara. Lo de su familia de malas, mi hermano. ¿Quién lo manda a ser tan bobo? Pues, don Jorge, qué pena. Yo podré ser todo lo bobo que quiera, pero yo sapo si no soy. Así que, pues, si en el futuro quiere contar conmigo, pues... Mire, mi hermano, dejemos las cosas como están. Dese por bien servido que no lo mande a matar y hágase un favor. Desaparezca antes de que cambie de opinión. ¿Listo? Rechazado por su ex patrón, Octavio inmediatamente ideó una segunda opción para vengarse de Jorge. Trabajando en llave con gente que había conocido en la cárcel y con la ayuda de Dora, Octavio planeó el secuestro de Eduardo, hermano menor de Jorge, de quien estaba seguro pagaría una fortuna por su rescate. Octavio supo jugar bien su papel y en ningún momento dio señas de querer vengarse. Al contrario, su resignación sirvió para que Eduardo se sintiera seguro de su lealtad y buscara su compañía como en los viejos tiempos. Situación que le facilitó las cosas para que Octavio y su gente llevaran a cabo su temerario plan. ¿Qué veo, Eduardo? ¿Qué pasó ahorita? ¿Cómo está? Casi no lo conocí. Claro, como se volvió rico ya no se acuerda de los pobres. No, mi amor, pero usted se sale con unas bobadas. También vamos a dar una vuelta. Viene, venga, le invito a algo. Usted sabe que Octavio no tiene por qué enterarse, ¿cierto? Pues que siempre tan galante, ¿no? Pero lo que pasa es que Octavio me puso una cita y lo estoy esperando. ¿Una cita? Pero ese novio suyo sí le ponen unas citas a unas horas muy raras, pues. Viene. Octavio, te puede cobrar. ¡Tállalo, perro! ¡Vájalo, los reyes! ¡Vájelo, vájelo, 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 se me ha tirado. ¡Vájelo! ¡Vájelo! El plan ideado por Octavio marchó a la perfección. Días después, los secuestradores se comunicaron con Jorge y le exigieron la suma de mil millones de pesos si quería volver a ver a su hermano con vida. Jorge, indignado con las peticiones de los secuestradores, inició una operación para dar con el paradero de su hermano a quien consideraba en manos de inexpertos que no sabían con quién se metían. Juró perseguirlos y acabar con ellos uno por uno. Sin embargo, los secuestradores no eran ningunos tontos y pronto se lo hicieron saber. ¿Aló? Jorge, el otoño, parece que a usted no le interesa la vida de su hermano, mire que se le está acabando el tiempo. ¡Maldito cerdo! ¿Usted no se imagina con quién se está metiendo? Deje que les ponga las manos encima. Ya, deje de fanfarronear que sabemos quién es, por eso lo escogimos. Así es que bájale al tonito y mejor pague, si no el chino se muere. Se van a arrepentir de lo que están haciendo. Yo necesito que me den una prueba de supervivencia, no me crean tan bobo. Yo necesito saber si está vivo o no. Justamente eso le quería comentar. Como usted cree que estamos mamando gallo, ya le mandamos por correo una pequeña muestrica. señor, me acaba de llegar este paquete. Ábralo a ver. A pesar de que Jorge desplegó todo su poderío para dar con el paradero de Eduardo, tuvo que reconocer que no estaba tratando con inexpertos cuando recibió el dedo anular y el anillo que lo identificaban. Desesperado y sin pistas tuvo que pagar el rescate, pero nunca se imaginó que no lo volvería a ver con vida. Nadie me toca un peso de este billete hasta que terminemos el trabajo. Pero, ¿y qué? ¿Cómo cuánto tiempo hay que esperar para terminarlo? Pues, hermanito, entre más rápido, mejor. Por favor, hermano. hermano, por favor, déjame, ya. ¡Se lo suplico! ¡No! ¿Listo, viejo Johnny? Listo, ratita. ¿Seguro? Seguro. Listo. Muchachos, les informo una noticia. Somos millonarios, papá. Los cómplices repartieron el botín en partes iguales. Culminada su venganza con el asesinato de Eduardo, Octavio y Dora decidieron irse a vivir a otra ciudad. Desgraciadamente, la dicha duraría muy poco para Octavio que comenzó a darse la gran vida despilfarrando grandes sumas de dinero en casinos y exagerando el uso de drogas. ¡Seguro! 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 Ratica, por favor, ¿me abres? Es que vengo súper encartada. Compré una ropa divina. ¡Ratica! ¡Seguro! ¡Venme, no seas perezoso! ¡Levántate! ¡Ratica! 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 Horas más tarde, Octavio fue encontrado por una camarera que hacía su ronda de limpieza. Los médicos determinaron que su muerte había sido causada por una sobredosis. De Dora y del dinero jamás se volvió a saber. ¡Ratica! Han. Han. ¡Ratica! Han. 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 Han.